Ante el cierre técnico realizado por la empresa del manejo integral de desechos sólidos a la alcaldía de San Salvador, el edil Ernesto Mason informó sobre la contratación directa de emergencia que realizaron con una empresa que ahora les brinda los dos servicios que no renovaron con Mides, los cuales vencieron el pasado 31 de diciembre, descartando que hubiera una licitación como señaló Mides a través de un comunicado. El contrato de traslado de residuos sólidos desde nuestro centro de transferencia en la carretera Comalapa hasta el relleno sanitario que tenía un costo aproximado de 3 millones de dólares anuales y otro contrato de recolección de residuos sólidos en zonas de difícil acceso que se daba a un servicio a unas 36 mil viviendas aproximadamente a un costo que para la alcaldía tenía un poco más de un millón de dólares. Estos contratos tienen una vigencia de 6 meses y si los comparamos con los costos a los que se los ofrecía Mides, la comuna capitalina se está ahorrando hasta un 10%, es decir, unos 400 mil dólares. El tercer contrato que finaliza en mayo es el de la disposición final de los residuos recolectados a diario que son llevados a Nejapa, un contrato al que San Salvador ha estado atado por 20 años y con términos no muy favorables según Ernesto Mason, por lo que no ven viable renovarlo. Vamos a buscar lo que sea mejor para la municipalidad, y si ellos presentan buenos términos de contratación, tanto económicos como la eliminación de otro tipo de prohibiciones que tiene el actual contrato, pues estaremos abiertos a trabajar con ellos o con cualquiera. El alcalde de San Salvador aseguró que siguen trabajando en saldar la deuda de 3 millones que heredaron de su antecesor Nayib Bukele. En los ocho meses, desde que llegó a la silla edilicia, dice han cancelado cerca de un millón. Además, reiteró su compromiso a la población que la recolección de basura en la ciudad está garantizada, gracias a estas alternativas que han buscado en respaldo de la Junta Directiva. Y piden a la Fiscalía y al Ministerio de Medio Ambiente estar atentos a las acciones de Mides. Porque consideramos que muchas veces van en contra de los derechos constitucionales de los capitalinos, además de poner en riesgo la salud de nuestra gente y la protección de nuestro medio ambiente. Por el momento, los desechos sólidos están siendo trasladados hasta el botadero del Cantón Melara, donde tienen un contrato provisional por 30 días. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.